Las piernas me temblaron Estaciado sin saber Cómo actuar sin un porqué Frente a frente ya quedé No había razón de estar ahí No encontré cómo evitar Que estar en mi coincidencia De tiempo y de lugar Muy difícil describir Qué rara sensación Prefiero ser ladrón De la más baja condición Y consciente si algún rute Me tenga que detener Pero porque el infierno Solo por querer amar Pánico Darme cuenta que me mira Sabiendo que lastima Porque insiste en sonreír Pánico Es el veneno que destila Que enseguida se aparentando Dar amor todo es comedia Pánico No me quiere y pasa el tiempo Y más me hiere y no le basta Y como un premio más me muestra Pánico Siento terror y me dan ganas de llorar Solo deseos de correr De desaparecer Por todos los medios Quise buscar el final Resignado decidí Quedarme con mi dolor Mi carne propia ya sufrir No me dan ganas de vivir No me dan ganas de vivir Porque de nuevo la mentira Siendo daño sin piedad Muy difícil describir Qué rara sensación Prefiero ser ladrón De la más baja condición Y conscientes y al burte Me tengan que detener Pero porque el infierno Solo por querer amar Pánico En una calle sin salida Cara a cara Frente a frente Queriendo me escapar Y no poder Pánico Es el recuerdo Que lastima Que me oprime Que amenaza Y me deprime Hasta ponerme a llorar Pánico Puse brasas Y calor Fui su amigo En el dolor Y de todo se olvidó Pánico Siento terror Siento tristeza Y hasta rabia Al no entender Y en el aire Esconderme Pero porque el infierno Solo por querer amar Si alguna vez Roqué que me quisieras Hoy me sobra tiempo Para querer que te fueras Pero porque el infierno Solo por querer amar Porque, 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 porque Porque te metes en mis sueños Y engañándome me excitas Pero porque el infierno Solo por querer amar Tu lastima me deprime Me amenazas y me oprimes Y como uno más me exhibe Amor, 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 amor Tú siempre lo dañas Pánico Y como dijo la O Piraña Piraña Pánico 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 Puse brasas No entender Y en el aire Esconderme Pánico Pánico Gracias por ver el video.